Desde Cajamarca, Mariela Ocón, estudiante de la institución educativa La Merced, nos recuerda el compromiso que debemos tener para ejercer nuestra vida ciudadana en concordancia con el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Mariela ha elaborado un proyecto para que el manejo de residuos sólidos produzca biogás y así generar energía en beneficio de la comunidad de San José de Canay. Ello le permitió acceder a una pasantía en la NASA. Conozcamos esta iniciativa que enlaza con el Proyecto Educativo Nacional al 2036. ¡Felicitaciones, Mariela! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la planta de tratamiento de residuos sólidos desde San José de Canay, Distrito de Jesús, Departamento de Cajamarca. Como pueden ver, a mis espaldas está la chimenea donde sale el gas. ¿Y cómo sale el gas? Está bajo tierra. Desde la profundidad sale hacia arriba. Este gas está expuesto al aire y sale mucho gas metano. Es por ello que estamos perjudicando al ambiente y asimismo hay pobladores de esta zona de San José de Canay que también se ve afectado su salud. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a este problema que pues nadie lo nota? Es por ello que ha surgido este proyecto. El proyecto consiste en capturar justamente este gas, capturarlo, canalizarlo, almacenarlo en un tanque y a partir de este tanque se va a distribuir a los pobladores de San José de Canay. Previamente también hay que rescatar que va a tener dos medidores, tanto la cantidad de gas que sale y asimismo la cantidad de gas que tiene el tanque de almacenamiento del gas. Por ello, con este proyecto solo se canalizaría y ya tendrían gas natural en sus casas. Por otra parte, también generamos conciencia ambiental, sabiendo que cómo este gas se está desperdiciando, cómo podemos aprovecharlo y que cada uno sea responsable de todo lo que puede hacer. Asimismo también, para que este proyecto sea ejemplo para las demás futuras generaciones, para que sigan este mismo ejemplo contribuyendo tanto a la salud, al ambiente y a la economía. En Cajamarca hay múltiples problemas ambientales, desde la contaminación, en las calles, en los ríos, en el ambiente. Y nos encontramos con este problema del gas, del biogas que está, digamos, aire libre y expuesto. Entonces, nos pareció una idea excelente trabajar este proyecto. Me parece que no es importante y necesario que seamos del área de ciencia y tecnología. Creo que en cada uno de nosotros como docentes debe haber el amor a la naturaleza, inculcar del área que estemos a que nuestros estudiantes amen y cuiden nuestro entorno. Entonces, eso es lo que inculco en cada uno de mis estudiantes. Y me gustaría que en cada rinconcito donde estemos, siempre pensemos, ¿qué puedo hacer ahora por este espacito que tengo? ¿Cómo debo de cuidar? ¿Cómo debo de hacer que esto florezca? ¿Qué algo esté limpio? Y pido a todos los docentes que hagan algo por nuestro planeta. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú